...pero yo dejé de ver una pirata y me por eso voy a... ¿Pero por qué? Por los anuncios Brother, no es eso, es como que... Ok, ok, cuando terminas de ver un episodio de un anime... ...tienes que pasar de página, una vez que cargas... ...tienes que buscar una opción que funcione entre todas... ...y cuando encuentras una que funciona, son 3 ads... ...y luego puedes ver el anime... Uy no, que asco... Exacto, cuando estoy en la cama, es como que... Brother, no, y entonces... ...paso, prefiero pagar el crunch y no le doy al siguiente episodio... ...y punto, omitir intro incluso... No, yo de hecho... Ahí vale la pena, ahí vale la pena cuando eres... ...como Pedro, que ve mucho anime... ...pero yo que, coño, solo voy a ver un anime... ...y me tengo que esperar una semana de por medio para ver ese anime... Bueno, yo... ...yo de hecho uso una página... ...que se llama Goku Anime... ...que tiene nada más... ...un anime... ...y ya puedes reproducir, o sea, lo que hace es que... ...se abre una pestaña aparte... ...las cierras... ...y ya se puede reproducir el anime... ...y le puedes poner empatea completa... Ahí... Brother, Gurren Logan... ...Gurren Logan... ...Gurren Lagann, mamá huevo... Ah, Lagann sí, que pendejo... ...yo saqué la de... ...le tomó... ...sin... a su madre... ...pedazo... ...te anime, brother... ...frenaste... ...le puso freno de mano, huevón... ...y...